Música Buenas tardes Venezuela, ha empezado ya ¡Qué suerte el show! Estamos ubicados en la ciudad de Madacalú, vamos por dos participantes Estamos ubicados en el sector paraíso y ya yo me voy por el primer participante ¡Éxitos! ¡Vámonos! Ya estamos ubicados en el edificio del primer participante, vamos a tocar la puerta a ver si están, síganme Buenas tardes Buenas, Fernando ¡Esa soy yo! ¿Cómo estás? ¡Qué suerte el show! ¿Cómo que qué suerte? ¿Me lo gané? ¡Claro! ¡Muchacha! Con esas cosas yo te voy a convencer, ¿estás lista? Ya, estoy lista, ¿cuándo comienza? ¡Ya! ¡Ya comenzó! ¿Cómo comienzo? ¡Con los juguetes! ¡La ropa! ¡Toma! 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 ¡Vente para que me cuentes todo! ¡Antes del minuto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Excelente! ¡Ya te ganaste los primeros 25! ¡Ay, ahora! ¡Bueno! ¿Estás listo para ganarte los otros 25? ¡Lo que sea, muchacha! ¡Lo saco! ¡Bueno! Ahora tienes que buscar un limón, pelarlo y comértelo! ¡Es muy difícil! ¡No me digan si van a tener que comer! ¡Yo tengo la regla! ¡Chacha! ¡Bueno! ¡No importa! ¡Tú eres a todas! ¡Tiempo! ¡Tienes que picarlo! Comértelo en un minuto para que ganen los próximos 25 bolívares! ¡Eso está súper fácil! ¡Eso está súper fácil! ¡Te deja todo dar! ¡Eso está súper fácil! ¡Eso va a volar un día! ¡No! ¡Hazlo con mucho cuidado! ¡Esto en casa tiene que tener mucha precaución! ¡No! 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 ¡Muchas gracias! ¿Te gusta? ¡Sen principio, ya! Espectacular Ahora estoy listo A la bola Felicidades Gracias a todos Por hacer unos juegos y por haber participado Puedes seguir enviándonos a nuestras redes sociales Para volver a participar Gracias Vamos con Antoinette Gracias Eliana Espero que el participante disfrute de su premio La pasamos excelente Ahora veremos al segundo participante Lo buscaré por aquí a ver si lo encuentro Hola, ¿cómo te llamas? Valeria García ¿Quieres concursar en qué sorte de show? No lo sé ¿Vas a ganar 50 mil bolívares? Bueno, sí, ok Ok, acompáñame, te explico El primer juego se trata de que tienes que subir a un vecino Y pedirle el control Cualquier control Bien sea del aire, bien sea del televisor Bien sea de lo que sea Pero necesitas un control ¿Estás preparada? Tienes que cumplir el reto en un minuto ¿Estás lista? Sí Nuestro camarógrafo te va a acompañar Bien sea de la rápida Camargano Tienes que cumplir en diabetes Gracias. 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 Ahí viene el participante. ¡Tiempo! ¡Felicidades! ¡Cumpliste el reto de un minuto! Ahora, el segundo reto también. Es en un minuto y te debes de comer toda esta galleta de sopa. ¡Tiempo! ¡Sigue, sigue! ¡Cómetelo, cómetelo! Ese come un pedazo. Un poco más rápido. ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Dale! ¡Cómetelo! ¡Ya está casi listo! ¡Ya está casi terminado! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tiempo! ¡Felicidades, Valeria! ¡Te ganaste 50 mil bolívares! ¡Muchas gracias! ¿Y qué harás con esos 50? Los voy a dejar para mi fiesta de 15 años. Me parece excelente. ¡Hola! ¡Felicidades! ¡Qué gracia! Me encanta que hayas ganado en los dos juegos los 50 mil para tu fiesta de 15 años. ¡Sí! ¡Excelente! ¡Excelente oportunidad! Y así como ellos, ustedes también pueden participar enviándonos a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o correo electrónico. Por todos lados se pueden comunicar, así que no hay excusa. Y esto es... ¡Qué suerte, Show! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!